El último libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nñāsuaḥ pyaḥ Pyaḥravī dhārūdhī Yakūt dhya ātuk se khaḥnāt Nñāsuaḥ pyaḥ Niphāngo jismāngu Khañā ngāpā Dūna napa'go Sūdhāmbāyī ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la vía de la vida, es la vía de la vida, es la vía de la vida, es la vida. O más enfección, vena. A cuatro quedarnacenta. Un y charlar. A cuatro quedarnacenta. Ufamos a carmche. Un y charlar así. Un y charlar mi sabanas pegato enما y sentí. Host장 o leido a des buck. Son siete minimum mis 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 mis. Oh, están yaモ t是這樣 más que bienesurte los mismos de mi mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Si, 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 si. Conocí, cuajos Revolutiones, cuajos y comunicaciones. Cuajas normalmente nos salieron. Cuajos y comunicaciones. Conocí necesidad de la Aljureza. Cuestro estaba para la Aljureza. bien haciendo este organisation del stewards, hasta que siente que alegra a realizarse. Y para locked up, eso es unaatorio de impactos a la gente esta en alto de la casa, siendo neuro somos Pelaknzare, somos Pelaknzare, somos Pelaknzare, somos Pelaknzare, es esto es para todos ellos, estamos porglass y estamos nosotros, somos Pelakranza, somos Pelakranza, somos Pelakranza, tenemos Pelakranza, vamos a vender nadie, de la nieve en la alea de la viene. El Espíritu está el Espíritu está el Espíritu. Pero no está en la noche, no está en la noche. Si el Espíritu está el vive en el cielo, que cambie en el mundo. El Espíritu está el Espíritu está el Espíritu. Con un gran marco, los que nos han podido hacer el Espíritu. Es decir, el Espíritu está el Espíritu está el Espíritu. Los que nos han han dejado la vida de Maldonado. Seguimos en el camino, y nos vemos en el camino. en la membresión del Espíritu, decía Saratá, El Espíritu no dice c!」 En el Espíritu y incluyó la población, Así es, atiene Tiene di cuenta con las dudas, Las preguntas de vayas, No sólo dice el trabajo жизни Entonces empieza a la humanidad. Una humanidad es una cosa con sus, 3 días. 3 días, 4 días y pientes con el duro a para llegar con 1, 2 días para que las dudas, 1 día 3 días. sienten de ir a por lo que no se puede lejos el lo que tienen los tí se 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 Este no todo eliedadará, Crossing David II como unmbolo de los bots Fin la Eiffel como un embucado de los sobres dos sonidos de la pai Amитан, los los finales no tenían los me citarían ellos me redولían las puentes Impactes Dormirlo, en contra, la Cierna Linda JujDPI El reyamro apelibá cháválo séñen, cojo neváto, dagárraga mári apelibáng kámpirá piára. Eyo dagárraga má miñága le apelibáng kámpirá piára lo dagárraga mále sfeira náta. Piára es poco a apelibáng kámpiáva lezáne, dóga nelangá la. Loñá yába pochókito, saráváriá satek tamári, niñába, poñába lecáitává. Siñene siyo, ayyúchi ti eekha núdiézle madri tiáya hai. Náru saiyá káine no mechóre, tiñ daraasik uthává, daraasik uthává, chúzává, seo matli paáde, seo matli náhi paáde, nausneye képsi horre. Tíñe siyá tíñáta mári, ká tiñi, miñézle málo, pié já tága májí, daraasik uthá. Siñene ya tegunni lángá a laxú sávú. Siño seahává, tiñí sítímala, napán sítimala, dámé sítímala romaléhú. Lándoá iné sítíme, naupí sítíme, safágyi iné sítíme, safágyi iné sítíme, y a des hemis se de car Sean y a seis se preguntó que las personas se han estado en el caso de los demás. Las personas están viviendo en el caso, pero no se les hagan. Los niños se han quedado en el caso de los niños. Las personas se están viviendo en el caso de los niños. Los niños se están viviendo en el caso de los niños. Re nova reunión en el universo. Zaboriya khanzara, oh tú zaboriya khanzare zaboriya ha zanyiña bála, adubága le lele kaitu elumiyabu zaboriya ave, ni a ee khanzabu zaboriya gale zanyiña ave, ni a ee zanyiña lekhana, yung ee zanyiña lekhana, ee ni lekhana, si to habiso de zaboriya, zaboriya ni go habiso de zabohok do loko, si ni chayaka no vema, se gole o chashuba, adubátya nienine pogo, ngon tu mishlo, ni ae zanyi no vema, viena na tweeya bakwa viena na ee, zabodyyaa bai nuk khanzara te le, khanzara te zaboriya bai nuk khanza te le, zaboriya nai si, se venye na te khanza le, down na te khanza le, zah cross, zah cross, zah cross sa lalai, ene yare siye mkhamayana ene, jikot, zah cross, zah cross, zah cross, renációina con las piernas, los árboles, los árboles, los árboles, la clad querer la cruz a las piernas de las labollas. Yara le kanzare, yuara le kanzare, yeyayna le kanzare, tona le kanzare, nyengira le kanzare, nia islamiña lekkana, yunwirna kanzadate zaboste zekli tuili mea, kaintoe lube mea, kanzare, te zaboste zekli tuili mea, kanzare, te zaboste zekli tuili mea, kanzare, tona le kainu mea sabote yasa shiva la. Siya, sabote, sabote ho do loko, anduva sabote haji, manau dheara, sakha niini tishoye, Bautaii es��arts, la pienta de каждый ha имbol, en cada rato se atreve. Sabotea, a mi me saca de manor, manor de verdad a mi me cogeronic, Oh, bao glorpi centina up a mi me, realizing sin el punto de lumière, Oh, igual, a los demás, mira, Amo blание y el nombre de están para mi sol, Los sonidos que introducedes objections la doctrina up a alguien no dice, Mipa ñasilo lai de los khanagosi mechao pira pachari kueh pira mi Kesa chati laung chua pi mipa ñasilo de los pwa 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 laung chua nera niya leh mea Ayozúji de niya leh mea Seyechchangaya tariha mazaji lo Lepheji ata prejuji nemi ekwejjika sakhó laozi ne Siyaji itutangkaipira pangkápira majiwe manadaji manadoara seka niya leh mea Majao nek, laung chua nera siro Chau siya pa po ta ye aadu pa ji Laung chua nera niya leh mea Ejjo pa me, ejjo pa me Suura duha tu siu ni, laung mazaji ejjo pa me Laung mazaji eyo, sakana sakana mediuwe niyo Mediuwe nafa wehe ejje me, ejje me, el mohaka leh sape jime me Nga yikha pa lehle mohaka, ma ngai ne, naung chua Acu to see wengwe maya o naung chua Adobas naung chua ni, adobas naung chua ni po a mediyah, po a mediyah, ayúja a mediyah, po a mediyah, yujia a mediyah, yujia a mediyah, yujia sake jishu bwe a mediyah, naksa a mediyah, mila o mediyah, yujia ozapia a mediyah, yujia a mediyah, yujia a mediyah, ee to sunan chua No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Es decir, v sao no, no no, 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 pues no. Es decir, v-aion El Yoncha yame te haji, mila yame te haji, lausa yame te haji, meiwala meho. Yau te haja meho, paone mechi, lele mechi, kole mechi, ghaone mechi. Aduvane na, na neyouni da shiva la. Yoga vale aduvai yau te haji, na ngavale de aduvai yau te haji. Viranak khanza dadde na, na yon na pa da shiva la. Lekana napa. Aduvai lekhana ya, na in lekhana ya. Adivai na yuk so'o shula'i ta samabata. Aduvai yuk o shula'i ta ka tanna za. Viranak on na it neka na khanza dadde shula'i ta ka dutti za. Tehpi se lo shi an apetakha apetia. Tanna a se lo shi anje nebhan ba li me. Adivai do teo kine tanna samabata, suay di do asakay na. Aduvai yi samabati aji nye ne li so'yan tanna za bi. Viranak na ika nye ne lekhana abelo khanza dadde le lo zahbole lai nebhi sa'yan jaiti sa'yan jaiti sa'yan jaiti sa'yan jaiti sa'yan jaiti. Tehpi se lo shi anje apetakha apetia. Ehito. Takara maji tishe kredi goa. Tiri wo kiampiri nele osaka. Takamayi tishe kredi yaiti sa'yan jaiti sa'yan jaiti sa'yan jaiti sa'yan jaiti sa'yan. Weko ni, paadha lo dhe ora. Paadhi ni jo nire a comu po. Paadhi ni lo yo paya paadhi niya nebhi nire ba li. Paya yura yote adhi aqui di. Go dee dhaa mo bu payah dheira. Akho baadha za ganta phara li teora baadha rye ko dhe na. ¡Suscríbete al canal de jesu! y la gente está avanzando, se le dio a la paga, y luego se le dio a la paga, luego a la gente se le dio a la paga Leque siri cuori gána, del niño yao cao, yao cao, yao cao ya me cao, ajo cao ya me cao ya me cao, Yohyo y est'en ki su blué ya me cao ya me cao, lao sá ya me cao, sieste ya me cao, Ajaxoa ya me cao, arni thai ya me sije te, cao neche ya me cao, mil chua ya me cao, la gente está avanzando en la paga, la gente está avanzando en la paga, Virena por la rechicla cerro. Nia ispa niña lekhana. Pele un cansa de la taboli laipa. Tena le cansa de, dauna le cansa de, tauna le cansa de, auna le cansa de, jata le cansa de, fura le cansa, ira le cansa, luta le cansa, yara le cansa, neira le cansa. Nia ispa niña lekhana. Cansa de chate, sabota de chate. Eraga tethisa. Pocahava era. Pele chaya tempele de, dauna le cansa de, laba solo. Tempele de. Atole ta chau ayam sa de, pali inandar. Tide de yaun la ne la le na. Vire sa tu, tis sa yaun la le. Vire sa tu, tis sa yaun la le. Atole ta chau ayam sa tepale inandar. Atole ta chau ayam sa tepale inandar. Atole ta tu, nia le cansa. Atole ta dhkare ka maa niya. Atole ta. Ko khana koga ko se lawe so niya la di anye sekeera seh sekeera le. Atole cha da non lai maa khaayabhu. Se ri ko khana koga ko niya na. To miya ma dhya yaabhu. Atole moa la se. Nama wata da haari aaji kote. 5 6 7 7 7 7 8 8 8 90 Pues dice que los niños se desicionaron. Alада, el magistrado ya no hubiera abandonada. El magistrado decidió que el magistrado el magistrado no quedó. ¡Maldito! El magistrado que los niños novedan. El magistrado que los niños no quedaron en marcha. El magistrado que los niños no quedaron. Sonos y Sonos tienen que ponerlos atrás. El magistrado no quedaron. El magistrado que los niños no quedaron en marcha. la palabra es el pezco, porque se trata de nuestro la persona, el pezco, el pezco, el pezco, el pezco, el pezco y el pezco y el pezco, el pezco, el pezco, el pezco y el pezco. El Espíritu dice que los mueren aplausos son las 3 palabras. El mundo mueren así. Siempre del mundo. La que está bueno en el mundo. Nosotros somos la que más te mueren, los mueren. Pero no hay nada más, no hay nada más. en la vida, en la vida, en la vida. y él se que si se le hicieron el puerto de la tierra se le hicieron la tierra y conos de las vistas que nunca le hicieron la tierra y nos dieron la tierra que nos dieron la tierra y si se le hicieron la tierra y si tenemos aquí no y no tenemos hijos como bis Idiotas, hay un hijo con Dios y es un hijo a las cosas que no tenemos Y si no es así, no es así, y no es así. Yo no es así, no es así. Pero yo no es así, en eso es así, no es así y a ti. Hoy es así, yo. Lo smello de mi mamá. Este es el que no le ha hecho. Ahí está tú. Cuando yo me lo he 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 que, lo que no lo he 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 he. Lo que no le he 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 he. Lo que no le he 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 siempre. Así que pe, todo el que lo he 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 he, la tierra nos quedes, nos игрamos como si lo sacamos, por nosotros todo, por nosotros etc. Sí que nos quedamos, nos quedamos bien, nos quedamos bien, nos quedamos bien. Todos nos quedamos bien, nos quedamos bien. En la casa de la casa como en la tierra de los nuestros beans No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se usted dice, yo le digo. Se le digo. Me dice, yo le digo. Aphe mankham píra, te gaiar. Dama, yo le hago. Si me pamo, le haría ya iría. Me lo paga. Adiós. Si me pamo, le haría ya iría. Llevo, ya índa, lavo ni le. Me dame, si me pamo, ah, puú de. P primitive, pul myths, pul unt. Sitürün y buitrán el de 9,00 euros a. Pueca a mi, laya a mi, ponga a mi, lyra a mi, Mounto en este año, pero ya eso. Ahora le wieder, ley ira. Le egra a mi, me dije a ti por acá. Aqui sé que me iba a ti por acá. theses los los! Todo eso es lo que hay que decir. Ahí llega el los 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 los. no se ha hablando de nada, son cosas que pueden ser y les dos, ¿y los dos? Entonces, nos dicen, ¿y? Bueno, me sabía. Eso dice que, como Bueno, me sabía, no, Slá, ya, ¿qué? Tenemos, ¿qué? ¿Ey tú, yo no, no? ¿Te ha hablado? ¿Qué? ¿Este? Aquí, como bueno no, los tienen, los tienen, los tienen, los tienen, los tienen, los tienen. Los tienen, los tienen, los tienen, los tienen, los tienen, los ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. las las que salen y les hables creían que sepa se le mat tecnologia se le mató 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 no se le mató se le mató lo eh, se me hagan la boca, darrowyí jire, masnone no darrowyí o darrowy, epema n'kha'n de míryo, darrowyño si vos haba, slámbbje lai mã'osol, si calabbje lai mã'osoló, si kawbje lai dichware na de se te de nela, epema n'kha'n de míryo ni a ve en se te de xoe ni la, ellamyá m'ha de ahí volvane, que no se puede ver con el espíritu. La palabra es la palabra. La palabra es la palabra. La palabra es la palabra. En esta palabra, la palabra es la palabra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. flushos, ender os motores, tienen terminos de ingresos el mu pork ... ization alles Sengan muy digan, me modelling. y yo me diena que ¿Qué es lo que se llama? No hay nada, no hay nada. Poradine, Ponyame, Edadine, Ponyame, Slothareine, Ponyame, Tonareine, Ponyame, Canadiine, Ponyame, Jiyainareine, Ponyame, Niyuit Piyavi, Nidadine, Ponyame, Lohinya, Yadara, Matine, Lutowman, Yadamala, Matine, Lutowman, Yadamala, Matine, Lutowman, Yadamala, Mamone, Matine, Mabomor, Yadamala, Tomaluyapnaya, Lutuma, Yadamala, Tungkha, Diyunak Dina, Ziyalain, Tungkha, Ven, Machi, Penne, Ponyame, Jiyarada, Metinub, Nidah, Withanareine, Ponyame, Ahem, Tounia, Withanareine, Ponyame, Akhne, Withanareine, Kaita, Withanare, Cheti, Withanare, Puda, Withanare, Edda, Withanare, Niyiyainya, Withanare, El disturbio de 12 días y muARA de 11 días de 30 días. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no tiene, no lejos no tiene, reinos no tiene, no es la niña la cadena, en cualquier lado la cadena, así es que la cadena le cadena de la cadena, la cadena le cadena de la cadena Sierta, que es lo que significa, cuando se dice que el Señor se dice que es la diosa de esas. Más que esto es lo que Lelena a decir que es lo que fue de esas. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Si se, eh, khanan niya gafaya piyada. Chosah, inyeh pukuriyah tu me, annavni, yahana lavni, annagan lavni, tarragan lavni, votabhan lavni, votabhan jiri, tarragan jiri, annagan jiri, yahana jiri, yahana majiri, papi, ya, que, chosahja, si se inyeh nao sechua, tere nilu da domine, domine, piyada, 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 tarragan jiri, koumane hii bhaishiro rai, tere nilu dao rai, maschua nilu, koumane hii chanar, tehtam tiro rai, tehtam parmii chura ala dimens, nisafmano, nisaf, thonanya, tehtam ap jimena chasar, belos tehtam le, que, ayyeh riso ngunai chungmi, koumane hii, tehtam ap jimena, tehtam ap jimena chasar, tehtam ap jimena chasar, tere nilu tehtam ap jimena, tehtam ap jimena chasar, videon pendes, souma pashashuar, ke, ajyeh usma, dehtam ap jimena chasar, tehtam josia kabouru ma-nod sayso nao e, charunksensed kè ema ke eni, yanumiyo ngaabas nulena, teichamparame piere poco. Que tonka wedna koussona poco teichamparame piwa babi, tome sueyen tomei mavi wedna koussona poco primiene surya piro wedna go, que tonka wedna koussona poco teichamparame ji, aumari, tome suele, tomei mavi, nao aje de zonko nai chunglo shi lo shi je, ma nofis ao le, sonai mavi.